¿Buscas una pintura lavable de verdad? Aquí te mostramos cómo superamos las manchas más difíciles. Para nuestro reto, haremos una prueba con lápiz de color, lápiz tradicional, lápiz de labios, salsa de tomate y mostaza. Realizamos la limpieza durante varios minutos con una esponja suave. Así garantizamos que cuando lleguen a tu casa pasen la prueba. Pintuco, el color de la calidad.